Me enteré por medio de la prensa que mis nietos están espantando. Me da mucha tristeza por mi mamá porque trabajó mucho y que esto haya llegado a esto. Lo único que le pido a mi Dios, ellos deben de comprender que uno también sufre. De aquí yo no quiero nada, nada que ver con esa familia. Recientemente la dinastía Rivera volvió a verse involucrada en un nuevo y muy fuerte escándalo. Luego de que los cinco hijos de Jenny Rivera salieran en una corte en Los Ángeles, tras un duro revés en contra de su abuelo Don Pedro Rivera. Fue así como Chiquis, Jackie, Michael, Jennica y Johnny unieron fuerzas y se presentaron ante las cámaras más unidos que nunca. Un contratiempo legal que ha unido más que nada a la familia y ha dividido opiniones tanto en el público como en esta dinastía. Sin embargo la cosa no paró ahí, ya que horas después Johnny encendió. Más la polémica al revelar unos mensajes inéditos. Que tratan de unos textos que Jenny Rivera le mandó antes de perder la vida. Ella ventiló los mensajes que hace tiempo le envió a su madre y que al fin decidió compartir en medio de estos contratiempos familiares. Así que las redes sociales por supuesto que se sacudieron con las conversaciones de la conocida abeja reina. Parte de la conversación con Chiquis y Jenny Rivera por un presunto contratiempo que tuvo dice una cosa que me molesta, de las personas es cuando empiezan a decir hago esto, hago aquello, logre esto para ti, etc. No lo hacen de a gratis. Por ser amables, se llaman responsabilidades, obligaciones. Se ganan la vida haciendo todo esto por nosotros. Chiquis compareció ante la corte de Los Ángeles, California, para seguir con el proceso legal en contra de su abuelo Don Pedro Rivera, relacionado con los derechos musicales de su madre. Cabe señalar que desde hace varios años la dinastía Rivera ha tenido muchos contratiempos, principalmente por el legado de la conocida diva de la banda, pues sus hijos han exigido los derechos y lo que les corresponde frente a sus tíos y abuelos. Chiquis Rivera, la primogénita de Jenny Rivera, compareció ante el Tribunal de Los Ángeles para abordar legalmente los contratiempos con su abuelo. Actualmente no hay un veredicto en este caso, pero a raíz de la respuesta de Chiquis, existe la creencia de que podría salir victoriosa en el tribunal. Su actitud durante la audiencia fue emotiva, pero también se le notó sonriente y serena lo que ha generado especulaciones positivas acerca del resultado. La disputa en torno al legado de Jenny Rivera, ganó mayor relevancia cuando Jenny Rivera State, la entidad encargada de salvaguardar la herencia artística de la cantante, dirigida por Jacqueline Campos, también conocida como Jackie Rivera, emprendió acciones legales en contra de cintas acuari y hallaron musical Las Empresas y sellos discográficos que le pertenecen a Don Pedro Rivera. En pocas palabras, la querella legal que hicieron en contra de su abuelo Don Pedro Rivera fue por el uso de la imagen y música de Jenny Rivera, asegurando que a ellos no les han entregado lo que Jenny a lo largo de tantos años trabajó para sus hijos. Definitivamente lo han dicho a lo largo de los años, el dinero divide familias, pero en este caso no solo es el dinero, sino la imagen, los derechos de Jenny Rivera, los cuales aseguran sus hijos que en pocas palabras Jenny se los dejó todo a ellos. Jenny Rivera, la conocida mariposa de barrio, la diva de la banda, trabajó durante años y años para obtener, sí, muchas riquezas, muchos éxitos, pero ¿para qué? Para sus hijos, para dejárselos a ellos. Pero al parecer cintas acuario, o sea, Don Pedro Rivera hizo mal uso y al parecer no le estuvo entregando pues el dinero que debía a los hijos de Jenny Rivera. Ellos nuevamente están en esta querella legal en un fuertísimo escándalo y es que de plano vemos que esta familia no puede estar bien por un solo segundo. Parece ser que cuando arreglan ya un contratiempo llega otro, llegan miles de querellas legales, miles de especulaciones, escándalos, dimes y diretes. Y en esta ocasión ellos salen de una corte de los ángeles contentos, felices, pero obviamente no pueden decir el veredicto de este contratiempo legal en contra de su abuelo, Don Pedro Rivera. Parece ser que las cosas, si bien ya tal vez tienen una solución, un final, ellos todavía no pueden mencionar absolutamente nada. Pero obviamente vimos como Chiquis, Jackie, Michael, Jennica y Johnny unen sus fuerzas después de años y años y dicen, ¿sabes qué? O sea, unidos somos más. Ellos son los únicos hijos de Jenny Rivera y dicen, oye, lo que yo voy a tener, tú lo vas a tener. Es un beneficio para todos, así que hay que aprovecharlo. ¿Para qué estamos entre nosotros, bueno, entre ellos, divididos? Si aquí el gran contratiempo, ellos aseguran, es Don Pedro Rivera. Esto ha generado muchísimas especulaciones, muchas opiniones que dicen, ¿cómo pa' qué? ¿Cómo para qué estar con tantos dimes y diretes si al final de cuentas son la misma familia? Sin Don Pedro no hubiera existido Jenny Rivera y sin Jenny Rivera no hubieran existido ninguno de sus hijos, pero ya sabemos cómo son las familias. A veces uno quiere el pedazo de pastel más grande porque dice, no es justo que mi hermano que no hizo nada tenga lo mismo o más que yo. Entonces, en este caso también sale la polémica y aumenta porque Jenny, la conocida Chiquis Rivera, saca unos textos que al parecer Jenny Rivera y ella mantuvieron antes de que Jenny pues tristemente perdieran la vida. Ella publica esta fotografía y justamente pone conversaciones con mamá antes y siempre. Consistencia, poder de equipo, con Dios, todo. Y vemos estas conversaciones donde ella incluso, vemos que ella incluso le toma foto a la Blackberry porque pues no se puede sacar capturas de pantalla, screenshots. Y ella justamente le escribe, no, no estoy bien mamá, en serio estoy, estoy algo triste pero nada me sorprende más y se ríe. Y le dice, exactamente, tú estás entrenando a una edad joven, a una edad pues ahora sí que chiquilla para pues ahora sí que mantener compañías bastante grandes muy pronto. Y ella le dice, trataré de que mis contratiempos pues no sean más o que mis emociones puedan con mis relaciones. Gracias mamá, amén a eso. Y sí le dice justamente esto. Este es el mensaje que Jenny le manda a Chiquis el cual menciona, una cosa que me molesta de las personas es cuando empiezan a decir, hago esto, hago aquello, yo logré esto para ti, etcétera. No lo hacen de a gratis por ser amables, se llaman responsabilidades, obligaciones, empleamiento, deberes. Se ganan la vida haciendo todo esto por nosotros. Y pues en este mensaje, de hecho podemos ver la fecha 2010 a las 6.58 de la noche. O sea, algo que definitivamente está bastante triste pues vemos que obviamente Jenny Rivera ya no está con nosotros y que Chiquis mantenga estos mensajes pues si te quedas así de ¡ay! ¡qué bonito! O sea, pero de todas maneras, este, se siente, se siente raro, se siente diferente y pues justo ahorita que hay tantos señalamientos con la familia, tantos contratiempos, dices ¿quién iba a pensar que en un momento iba a estar Jenny Rivera con nosotros y a los 5 segundos ya no iba a estar en este plano terrenal? ¿Qué hubiera pasado si Jenny hubiera seguido con vida? ¿Existirían estos contratiempos? ¿Acaso todo sería amor y paz con su familia? Lo cierto es que tristemente nunca lo sabremos. Pero bueno, yo quiero saber tu opinión. Platícame aquí abajo en los comentarios qué piensas, qué sientes, qué opinas, todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. ¡Bye!